5 Usos Medicinales del Clavo de Olor para la Salud Por sus propiedades digestivas y antimicrobianas, el clavo de olor cuenta con interesantes aplicaciones medicinales. Descubre cómo emplearlo como remedio natural. Los usos medicinales del clavo de olor se han aprovechado desde la antigüedad para promover el bienestar ante ciertas enfermedades. Esta especie, que proviene de un árbol conocido como Saecigium aromaticum, tiene componentes que promueven la salud metabólica y digestiva. Si bien sus aplicaciones culinarias son las más extendidas en todo el mundo, también se ha popularizado como remedio natural. Y es que aunque muchos no lo saben, es una fuente importante de taninos, flavonoides, esteroles y otros componentes que mejoran la salud. Usos medicinales del clavo de olor que debes conocer. Los clavos de olor se han empleado en el mundo gastronómico como ingredientes para sazonar carnes, productos de panaderías o bebidas, entre otros. Además, muchos lo han valorado por sus cualidades aromáticas, sin embargo, Hoy nos centraremos en sus propiedades medicinales. En primer lugar, hemos de destacar que se trata de un poderoso estimulante. Se emplea para abrir el apetito, eliminar los gases intestinales y combatir algunas infecciones orales. Incluso, sus extractos y aceites son empleados en la formulación de algunos dentífricos y remedios de odontología. Número 1. Remedio para problemas digestivos. Esta especie ha sido usada principalmente por sus efectos a nivel digestivo, mejorando las digestiones y los gases. Uno de los usos medicinales del clavo de olor más importante tiene que ver con el sistema digestivo. Debido a su propiedad excalminativa, favorece el alivio de los gases y la indigestión. Además, sus extractos han dado resultados positivos en el tratamiento de las úlceras. Ingredientes 5 clavos de olor 1 vaso de agua 250 ml Preparación Primero, pon a hervir un vaso de agua. Cuando alcance su punto de ebullición, agrégale los clavos de olor. Retira la bebida del fuego y deja reposar alrededor de 10 minutos. Fíltrala con un colador y consúmela. Tómalo hasta dos veces al día durante tres días seguido. Número 2. Remedio para la garganta irritada. Las propiedades antimicrobianas del clavo de olor pueden ayudar a eliminar los microorganismos que inciden en la irritación de la garganta. Si bien no debe consumirse por sí solo, es efectivo cuando se mezcla con otros ingredientes saludables. Ingredientes 1 cucharadita de clavos de olor molidos, 5 gramos 1 cucharadita de rábano puro, 5 gramos Miel de abeja, 15 gramos Agua tibia, 200 ml Preparación Combina todos los ingredientes y viértelos en un vaso de agua tibia. Una vez obtengas la preparación, realiza gárgaras durante 2 o 3 minutos. Repite el remedio todos los días hasta experimentar una mejoría. Si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que reciba nuestros consejos cada día y no olvides darle like a este video. Número 3. Remedio para la salud oral. Las propiedades antimicrobianas del clavo contribuyen a mejorar la salud oral, las infecciones y el mal aliento. Entre los usos medicinales del clavo de olor se encuentran sus aplicaciones en la salud oral. No solo contribuye a detener el crecimiento de las bacterias que causan enfermedades en las encías, sino que reduce la concentración de placa y controla problemas como el dolor de muelas y la litosis. Ingredientes 2 ramas de perejil 3 clavos de olor 2 vasos de agua 400 ml Preparación En primer lugar, hierve los vasos de... Una vez lleguen a punto de ebullición, agrégales el perejil y los clavos de olor. Reduce el fuego y déjalos cocinar durante 2 minutos. A continuación, tapa la bebida y espera que repose de 10 a 15 minutos. Finalmente, cuélala y realiza enjuagues 3 veces al día. Número 4. Remedio para cuidar el hígado. Esta especie contiene una sustancia activa llamada eugenol, la cual es especialmente beneficiosa para la salud hepática. Su consumo puede contribuir en el tratamiento del hígado graso y los efectos que causa el estrés oxidativo. De hecho, podría ser beneficioso contra la cirrosis hepática. Ingredientes 5 clavos de olor 1 vaso de agua 200 ml 1 cucharada de miel 15 gramos Preparación Vierte los clavos de olor en un vaso de agua hirviendo. Tapa la bebida y déjala reposar 10 minutos. Seguidamente, fíltrala con un colador y agrégale una cucharada de miel. Consúmela una vez al día durante 2 semanas seguidas. Número 5. Remedio para la tos El clavo refuerza el sistema inmune, por lo que resulta interesante en época de resfriado y gripes. Este ingrediente natural también resulta idóneo para el tratamiento de la tos y otros problemas respiratorios. Sus componentes ayudan a combatir los virus y bacterias que afectan la salud pulmonar. Además, ayuda a reforzar el sistema inmunitario. Ingredientes 3 clavos de olor 1 taza de agua 250 ml El zumo de medio limón 1 cucharada de miel de abejas 15 gramos Preparación Para empezar, hierve la taza de agua. Luego, agrégale los clavos de olor, el zumo de limón y la miel. Deja reposar 10 minutos y consúmelo. Toma una taza cada noche antes de acostarte, hasta reducir los síntomas. Precaución Si bien los usos medicinales del clavo de olor lo destacan entre las especias, no hay que ignorar que está contraindicado.